Con el objetivo de aumentar la fe y el amor a la Virgen María, el Santuario Nuestra Señora del Rosario, en coordinación con el proyecto de Evangelización Comunio, desarrollaron por primera vez la peregrinación virtual, denominada Caminando con María, con la que se pretende recorrer varios municipios del occidente del país. El Santuario Expiatorio se viste de gala, el sábado es un día mariano, y nos encontramos en el contexto de las fiestas patronales, que será el próximo miércoles 7 de octubre. Pero este día inicia la primera peregrinación virtual, que comenzará en Ataco, La Asunción, Atiquisaya, El Refugio, Chalchuapa, terminando el miércoles con una caravana desde Chalchuapa hasta acá. Pero esa peregrinación virtual la hemos realizado acá, en pequeño. Eso nace con el deseo fundamental de promover la devoción y rezo del Santo Rosario para creer en el amor a la Virgen, así como también para mantener a la Iglesia viva después de no abrir sus puertas ante la pandemia. Pues sí que está muy bien, porque debemos de cultivar la fe, ¿verdad? Y si nos retiramos con la excusa de que es la pandemia, pues nos vamos a enfriar en la fe, ¿verdad? Y es bien necesaria, porque solo Dios es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? Y el que decide. Es una gran alegría poder contar con esta festividad, ya que como jóvenes muchas veces en este tiempo de pandemia nos quedamos solo en nuestras redes sociales, en nuestra casa, y no sabemos qué hacer y no salimos de nuestra zona de confort. Entonces, para mí es muy importante estar acá presente a pesar de la pandemia, siempre con las medidas necesarias y los invitamos a todos ustedes, jóvenes y personas que nos están viendo en estos momentos, a que se unan a las transmisiones por Santuario Live y Santuario Expiratorio de Adoración Perpetua a Nuestra Señora del Rosario. Estamos viviendo momentos duros ante el coronavirus, aseguró el padre Moisés Morán, por lo que por primera vez realizan esta actividad virtual para llegar hasta cada hogar por medio de las redes sociales, pues hay que adaptarse a una nueva realidad. Además, durante siete días estará la ruta en el santuario, donde usted podrá asistir y ver cada altar preparado por los feligreses y asimismo rezar un rosario, siempre recordando las medidas de bioseguridad. La pandemia sigue adelante y las circunstancias nos obligan a tener todas las precauciones de bioseguridad, pero eso no nos impide peregrinar. El peregrinar es propio del ser humano y del cristiano, una peregrinación hacia dos metas. En esta tierra la santidad y después de la muerte la vida eterna. El lema de la peregrinación es, peregrinando con María al encuentro de Jesús. Esta actividad se estará desarrollando en distintos puntos, donde usted podrá asistir o si desea verlo desde su hogar, en las transmisiones en vivo de la página oficial del santuario. Asimismo, este próximo miércoles estarán realizando una caravana a la una, desde el Calvario Chalchuapa hasta Santa Ana, por si desea apoyar. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.